¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría super ligero y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 63,500 kilos, 6-3-500, con un récord de 3 peleas ganadas. Representa el barrio San Cayetano, de Goya, provincia de Corrientes, Pablo Parodi. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 63,500 kilos, 6-3-500, con un récord de 5 peleas, 4 ganadas, una perdida. Las 4 ganadas por knockout. Representa el barrio Sarmiento, de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, Alan, Greggs. Primer round. ¿Cómo les va? Vamos. ¿Vos sabés cómo ha hecho? ¿Oí? Bueno. ¡Vamos, chicos! ¡Venga, chicos! Bueno, chicos, son profesionales con los reglamentos. Acá ten mis órdenes. Un saludo de cada uno de los rincones. Muy bien, las indicaciones de Ramón Benavides. Atención con esta pelea, Silvana. Ya quedé impactada con la otra pelea, con la definición del Pichamarini. De la misma forma que quedé impactada cuando pelearon en una par. Segundo hacia afuera, primer round. ¡Sola la campana! Empiezan las emociones. Pantalón azul para Krenz. Rojo para Pablo Parodi. El invicto, pero el lado B de la pelea. La gente vino a ver al boxeador de pantalón azul. Que viene de una definición en el primer salto, Silvana. Atención que llegó a la derecha de Krenz. Es un acertijo el de Goya. Mastura extraña para la tensión que cruzó la derecha Krenz. Anticipando con la izquierda la tensión que también responde con el cross Parodi. ¡Mete a la izquierda! Se suelta el correntino. Apuro cruzado con el clinch Krenz. Pasa atrás. Se expone demasiado Parodi. Es una izquierda larga de Parodi. Se la está jugando desordenadamente, pero salió a apostar fuerte el de 23 años que llega de Goya. Cruza la derecha Krenz. También llega Parodi. Quiere con derecha trabajando con cintura aguantando la embestida Krenz. Lo vino a ser un espectador. Tira golpes extraños como perdiendo la forma. Excelente. Atención que llegó Krenz al suelo. Parodi el contragolpe. Fue certero, pero en el momento se exponía el de Corrientes que visita la lona. Dice que puede seguir, pero atención que va Krenz. Claro. Propone el clinch ahora Parodi para atravesar la tormenta. Se la juega con los golpes abiertos. Regala Mentón, regala Pera cuando tira Parodi. Desacatadísimo. Otra vez linda derecha de Parodi. Atención que Zapateo Krenz metió la mano el de Corrientes. Que ahora pasa el ataque que usa la derecha. Vení, vení. Ahí dice Krenz. Se pone lindo en el primero el duelo. Paso atrás. Respondió el de Goya que dice tranquilo que estoy acá y no vine a pasear y quiere. Buen round. Parodi. Va con la izquierda. Arremete Parodi. Excelente apertar. Zapateo Krenz se le aflojaron las piernas al favorito de la noche que mete el upper. Se planta Parodi. Sin temores va. Cayó pero de todas formas se anima. Cruza la derecha a la corta. Qué round Silvana. Qué arranque. Otra vez va Krenz trabajando el gancho. Parodi. Quiere con derecha. Falla con izquierda. Está dejando todo el correntino. Atención que ahora suelta los golpes Krenz. Está viendo un buen combate. Un round eléctrico de anuario. Una noche de anuario. Este es un round electrizante que estamos viviendo en Santa Fe. Ahora se toma un respiro Parodi. Cruza la derecha Krenz. Buena derecha de Krenz. Aguantó a pie firme Parodi. Parodi no sé cómo porque fue pleno el impacto del Santa Fe que va. Quiere cerrar fuerte. Amarra Parodi. Vas atrás. Va a separar Benavides cuando suena la campana. Segundo round. Que lo mantuvo vivo. Que le mantiene las esperanzas y que por eso está combatiendo en el segundo asalto. Segundo round. Un buen trozo. Veremos que opta Krenz que tuvo la victoria cerca pero después se pateó. Me interesa el Italia 90 Sport que tiene Krenz en su pantalón. Debe ser una marca. Bien. Buena derecha de Krenz. Mete izquierda trabajando con el visteo Parodi que se expone. Cruza la derecha Krenz. No queda bien Parodi. Atención que va Krenz. Quedó fuera de forma Parodi. Que otaba recibe el cross y al suelo. El correntino lo encontró Krenz. Pleno con el cruzado en la 100. Por eso Vincita la lona por segunda vez en pelea. Pablo Parodi. Explíqueme qué hizo el árbitro. Explíqueme. Falta una vida en el round. Va Krenz. Responde con el cross de izquierda. Parodi retrocede Krenz. Calidra con la zurda. Le tira el cuerpo encima Parodi. Parejo. Una pelea que atención que giró Parodi con el golpe fuera de forma sin dibujo desprolijo. Se torna de calle. Qué buena mano. Va ciego prácticamente Parodi. Es callejero Parodi. En su estilo. No quiere esperar. No hay... Cross de izquierda. No hay pausa. Lindo cross de izquierda de Parodi pero de todas formas lleva Krenz con la derecha. Atención que lo giró a Parodi. Que no está bien. Que escapa de la zona pero ya está tambaleante. Domina el comando. Lo veo muy lento y lejos de la acción al árbitro Silvana. Sí, pero usted no apreció lo que pasó previamente. Sí, lo vi. El boxeador estaba salido del ring en el medio de las cuerdas. No hizo nada el árbitro. Cruza a la izquierda Krenz. Mete a la derecha Parodi. Excelente. Ya es un duelo de voluntades a esta altura. Se tira encima Parodi. Trabajando el cuerpo cerrando arriba. Otra vez. Buen gancho. Sigue con Aper. Propone Parodi. Sí, sí, sí. Le dice Krenz que también le gusta el momento que está sintiendo la pelea. Buena guardia. Necesita frialdad Krenz. Va Krenz. Falla con izquierda. La gente se descontrola porque la pelea está cerca pero lejos para Krenz a la vez. Entra en el juego de Parodi por momentos. Gancho de izquierda. Eso es lo atractivo del duelo. Gancho de derecha. Trabajando la corta Krenz. Va con el Aper. Amarra a Parodi que está un tanto cansado que igualmente se la quiere jugar allí. La domina. Un tanto exhausto los dos Silvana. Bueno, uno, dos, Krenz y al suelo. Otra vez Parodi llegó. Plena la derecha. Impactó en plena matrícula de Parodi que no sé si va a seguir la cuenta de Benavides. Va por seis, lo hace caminar a Parodi. Sí, sí, le dice venga para acá el árbitro. Quedan diez segundos cuando Ramón Benavides entiende que el combate debe terminar. Knockout técnico en el segundo salto para Alan David Krenz. Empezó bien, sufrió, pero renació y terminó de la mejor manera. Buena decisión la del árbitro en esta situación. Advirtiendo que no había necesidad de continuar. no se lo apreciaba de forma correcta a Parodi al trasladarse protegiendo la integridad de los boxeadores por sobre todo. Knockout técnico dos para Krenz. Suma una victoria y una antes del límite. Lo loco es que Parodi nunca noqueó y por momentos hasta pudo ilusionarse con una definición a su favor. aquí vemos boxeando hacia atrás le pedían serenidad de todos los ángulos. Aquí llega la cuenta de protección. Esto esto es inadmisible. Primero el boxeador fuera del ring dado vuelta. Krenz golpeando desde atrás en la nuca. ¿Qué hizo el árbitro en esa situación? Estaba muy lejos el árbitro. Sí, pero ni siquiera los advirtió después del hecho. No está bien lo que hizo Krenz tampoco. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico en el segundo asalto de Santo Tomé Provincia de Santa Fe Alan Krenz. Primero hay que saber sufrir y eso le pasó a Krenz. Pataleó pero se reconvirtió y metió otro knockout más. 5-1 5 definiciones antes del límite. Aquí Parodi Bravo Aguerrido tuvo su momento y seguramente será otra vez convocado.